Hola chicos, pues aquí en AstroVlog estoy en Madrid Quiero enseñarles las vistas tan bonitas que tenemos desde este lugar tan maravilloso ¿Eh? ¿Pueden ver? ¡Qué maravillo! ¿Verdad? ¡Qué locura! No es tu canal, es el mío, préstame la cámara Hola, buenas Hola ¿Cómo están? Le hicimos preguntas a través de redes sociales, vamos a responder algunas Las de ciencia, las otras no Por eso te decía Está chupita la cámara Ya, entonces, Erika Anaya dice No, lo voy a apagar ¿Qué quiere decir cuando en experimentos de choque de partículas, estas se expanden en diferentes ángulos? 5 segundos No sé qué quieres decir con esto En general es verdad que las partículas salen después de una colisión en diferentes direcciones Y la dirección que toman depende del tipo de partícula y del tipo de colisión Así son las colisiones de partículas Eso es más bien un fuego artificial Puedo asegurar que en una colisión de partículas no se ve nada Son reproducciones muy bonitas ¿Qué hace la comunidad científica ante el intrusismo y la precariedad informativa cuando ellos manejan los medios? Tú estás en medios Yo estoy en medios De hecho siempre está la cuestión de quién está más preparado para divulgar Un científico con pocas dotes de comunicación Un comunicador con pocas dotes científicas Es una buena pregunta así que requiere Zoom ¿Quién está más preparado para divulgar? Pues depende del tipo de divulgación Una conferencia técnica no la puede dar un comunicador, un periodista Pero es verdad también que algún tipo de formato pues a los científicos nos cuestan Y en ese sentido por suerte hay divulgación para todos Si eres científico no llores porque hay un periodista que lo hace mejor que tú Si eres periodista no llores por no ser científico ¿Quiénes son los divulgadores más importantes para ti? En general Madre mía ¿Quiénes sigues? Lo compliqué, está complicado A ti No estaba preparado eso Me gusta mucho la serie Cosmos Claro porque en general los mejores divulgadores han sido científicos Pero también se dan casos de gente que no es científica que trabaja en divulgación y lo hacen muy bien En España tenemos la comunidad Naukas En la descripción, esto cuando hago así es descripción Lo más bonito es la riqueza, la variedad Que haya gente que haga cosas de un tipo y otros de otra Y a mí me gusta eso porque yo estoy entre medio Porque yo estudié ciencia y estudié comunicación Claro, al final el perfil medio, el que es capaz de combinarlo es el que se lleva el gato al agua ¿Por qué periodistas se empeñan en hacer divulgación sin tener conocimientos previos? Pues porque da dinero, no sé Da dinero la divulgación No, no da dinero Ni el periodismo Es que no es de trabajo Porque los editores les piden, les dicen Oye necesitamos que cubra esta noticia El mundo periodístico está muy castigado Tienen que cubrir noticias, muchas noticias en poco tiempo Y muchas veces los periodistas se encuentran en situaciones en las que no están preparados para cubrir una noticia Es la verdad Saludos a todos mis amigos periodistas Saludos, sí Yo también tengo yo estudiado con periodistas en Chile Yo soy periodista ¿Creen en la teoría de acuerdas? Pues es casi religioso porque yo creo que en esa teoría hay que darle un par de vueltas Todavía hay que darle muchas vueltas Ahora, esa teoría lo interesante que tiene es que a partir de las cuerdas han nacido otras ideas Hace mucho tiempo que no ha habido ningún experimento que haya roto con algo de lo que ya sabemos Como la energía oscura, el 98 En el CERN seguro creo que va a aparecer algo que va a cambiar al panorama científico, esperemos Esperemos De hecho hubiera sido muy bonito que no hubieran descubierto el bosón de Higgs Es ese tipo de cosas exacto Algo que diga, esto sí que no estaba ¿Creen en la teoría de los multiversos? Voy a decir que sí, va A mí me gusta la inflación, los multiversos a partir de la inflación cósmica Si él lo dice Tengo episodios del podcast sobre la inflación Siempre lo recomiendo El podcast está... ¿Dónde está? Ahí Ahí va a aparecer ¿Es tan difícil hacer esto? ¿Qué teorías o ideas de alternativa a la supersimetría? Tus seguidores son gente muy formada ¿Tú conoces alguna teoría alternativa? Con suerte entiendo la supersimetría Yo también, yo di un curso de cuerdas y supersimetría, madre mía que duro fue Una cosa es que las teorías muchas veces no son alternativas Sino que son visiones diferentes de la ciencia, del mundo, del universo ¿Se ha sabido algo de la nueva partícula 750 giga electron volt partido por c al cuadrado? Ha habido rumores de que dos experimentos del CERN han descubierto algún tipo de anomalía Que parece apuntar a la existencia de una partícula justo de esa masa Esta partícula no está predicha, por lo tanto sería algo de esto que rompería Exactamente Pero falta todavía datos para poder confirmar Sería muy bonito encontrar algo ¿Creen en la vida extraterrestre? ¿Y por qué? Pues yo creo que hay extraterrestres en este mundo, yo creo Hay gente muy extraterrestre por ahí ¿Tú qué crees? Espero que haya vida en otro lugar Los elementos de la vida están en todas partes No creo que hayan venido a la Tierra Salvo el... eso que viene ahí No Yo creo algo parecido Vamos a ver si encontramos algún planeta con vida Sería muy interesante ¿Y se puede encontrar vida en otro...? En realidad no se encuentra vida Pero se encuentran los rastros de la vida en la atmósfera Si encuentran vida, espero que sea más divertida que esta Porque, madre mía, trabajar, dormir, trabajar, dormir Yo me quiero mudar de planeta No sé, yo la paso muy bien Tú que viajas mucho Tú viajas más que yo De verdad, no trabajando Pero de forma distinta Y esta es la pregunta más difícil ahora Yo lo pongo después... Pero el tuyo quedó muy bien, así que lo voy a dejar De hecho lo voy a repetir Va a ser un loop ¿Cómo se puede vivir de la ciencia? ¿Qué preguntas hace Juan Rodolfo? Madre mía, ¿cómo se puede? Yo le muestro Pues mira Haciendo publicidad Adivinen quién aparece en este libro Miren, miren, miren Qué formal salgo, ¿verdad? Qué serio Y está haciendo otro libro Este es secreto todavía Esto es secreto, vaya Eso lo he escrito yo Madre mía, estoy muy loco Hay que ver todo eso Y también, voy a mostrar tu laptop Mi grupo ¿Se puede vivir de ciencia? Pues sí se puede, ¿no? Es lo que estamos ahora, ¿no? Si se puede vivir como científico Pues es complicado Porque realmente Hay muy pocas becas, ¿verdad? Y es complicado Trabajar de investigador Pero hay La pregunta es Si se puede trabajar como Divulgador de la ciencia Que es lo que estamos haciendo él y yo Está bien complicado Está bien complicado Yo diría que incluso más Es más complicado Pero hay que saber hacer las cosas Y también esto son ojeras de no dormir No duermo Estamos igual Y lo otro que hay que tener Cojones De querer hacer lo que a uno Lo que no le gusta Sí, mira Eso no se enseñó Un acontecimiento astronómico Que no haya que perderse este verano ¿Cómo te puedes dar cuenta Que la Tierra es redonda? Ahora puedes medir El rayo de la Tierra Con el solsticio de verano Que llega el 20 de junio Por la noche Estoy preparando una actividad Para medir el rayo de la Tierra Como lo hizo de la Tóstenes 20 de junio No hay más que hacerlo Eso, estimado Ha sido un gusto Por favor cuéntenos Si les gusta este tipo de... Así que si quieren esto nuevamente Comenten Miren, tenemos... El público Tenemos público No has aplaudido Aplaudí en silencio Bravo En mi casa Voy a vincular Siempre aquí abajo Su canal Lo que él hace Date un voltio Date un voltio Y aquí desde mi casa De Madrid Recibiendo a Ricardo Y su magnífico canal De AstroBlock Muchas gracias Pues cuando... Seguidores de AstroBlock No os perdáis todo lo que hay ahí Y os saludamos desde aquí Desde España Los de Big Bang Científicos sobre ruedas Date un ya Ha ha